Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas, Alejandra Pizarnik. El vínculo de Grisens la ciudadana con Abril Lezabán había sido durante cerca de tres años y eso ella lo sabía. Un motivo de preocupación para la doctora Mijas, tan grande o mayor que su intento de suicidio, lo que era comprensible porque para la doctora Mijas él solo era un profesor. Sin embargo, para Grisens él era un sostén espiritual, aquello en lo que creer a pesar de que todo se derrumbe, su confidente, el testigo, su amigo del alma. Y no importaba que hubieran transcurrido más de diez años desde su único encuentro. Cada día Grisens escribía aunque no tuviera nada que decirle. Incluso en los meses en los que no podía asearse sola porque su cuerpo no le obedecía y le era necesaria la benzodiazepina de refuerzo para no sufrir un ataque de ansiedad estando en la ducha. La idea delirante continuaba ahí, perenne, a pesar de la medicación, aunque Grisens procuraba no hablar de esa idea ni con Jacob ni con la doctora Mijas, hasta que un día le hizo una pregunta a Abril Lezabán y la idea delirante se resquebrajó, desvaneciéndose el delirio. Jim Vanos explica que existen unas etapas en el proceso de la recuperación. La psicosis, la tendencia al hipersignificado, atribuir significado al medio ambiente pero de forma intensa, es una experiencia límite que te hace sentir sobrepasado, que te capta por completo y de la que no se puede salir sin ayuda la inmensa mayoría de las veces. Luego, cuando ya estás menos atrapado por la experiencia comienza la lucha y la ducha, es algo doloroso. ¿Quién me ha pasado? ¿Quién soy? ¿Qué es esa vulnerabilidad? ¿Y qué puedo hacer con mi vida? Después, a menudo, hay una fase en la que buscamos vivir con esa vulnerabilidad y con la experiencia, con las discapacidades y en la que nos vemos obligados a manejarnos con el servicio de salud mental y con nuestras relaciones. Pero ellos saben de gente que se ha recuperado y que ha aprendido a vivir más allá de su vulnerabilidad, incluso con un diagnóstico de esquizofrenia. Quizá se experimenten síntomas y sobre todo limitaciones, pero se puede llegar a una fase en la que se tiene una vida con significado, con objetivos que te dan sentido para poder levantarte todos los días, con la idea de que tienes algo que hacer en esta vida. Y esta es una recuperación existencial. No es necesariamente en la dimensión médica, en el campo clínico tradicional. Es algo que tiene que ver con la identidad, a través de un desarrollo narrativo. La socióloga Christiane Bringreb dice que para recuperarse de la experiencia límite de la psicosis o de la depresión debemos aprender a contar nuestra historia. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Y Jim Vanos se pregunta por qué esto que es tan importante no se encuentra dentro de los servicios de salud mental como algo de rutina. ¿Por qué el enfoque sobre todo en la psiquiatría se pone en la enfermedad? ¿Por qué no es un enfoque para mejorar la resiliencia y la salud? ¿Por qué enfermedad y salud hablan idiomas diferentes, desde conceptos diferentes? Síntoma versus señal, problema versus dilema, tratamiento versus proceso, distancia profesional versus presencia, paciente versus persona. ¿Por qué no nos ayudan a desarrollar una narrativa que desde el principio nos haga entender mejor lo que nos ha pasado y nos incline a superar la experiencia? Por eso hay gente que piensa que esta recuperación existencial es algo educativo y que necesitamos colegios guiados por gente que ha aprendido a recuperarse y que nos enseñe. Porque la recuperación es un proceso muy sutil.